Hola, soy Heather Chastain y quiero repasar algunas de las mejoras al plan de carrera del que habrán oído de sus líderes después del foro de liderazgo en Nueve Norlains. Fue un evento maravilloso en donde hablamos de una serie de oportunidades para construir tu negocio. El cambio que hemos hecho, del que quiero estar segura de que entienden cómo incorporar a sus negocios para maximizar realmente su ingreso, es el de las mejores que hemos hecho al plan de compensación. Ahora, como todos los cambios a los planes de compensación, puede ser que no todos apliquen a tu situación. Depende del nivel que tengas dentro de la organización. Siempre es bueno saber qué cosas puedes elegir para hacer tu negocio y utilizar al máximo todas las posibilidades de ingreso que tenemos para ti en Celebrity Home. Ahora, les dejo a Laura Bujanda para que los lleve a través de las mejoras. ¿La hora? Gracias, Heather. El primer cambio del que les quiero hablar es el que se hizo a los bonos para estrella creciente. Así que vamos a caminar a través de lo que hicimos en las bonificaciones estrella creciente. Ahora, como ustedes saben, para promoverse a nivel de estrella creciente, deben tener en el mes en el que te promueves por lo menos $450 en ventas y una diseñadora operativa en tu equipo. Y entonces obtienes un bono de $100. A veces, no saben ni siquiera si te vas a promover hasta final de mes, por lo que necesitas esforzarte un poco para asegurarte que tienes todo lo necesario y puedes recibir tu cheque de $100, que es un bono extraordinario. Ahora, te estamos ofreciendo un mes adicional para que puedas ganar ese bono. Debes cumplir con los criterios anteriores como promoverte estrella creciente, de tener $450 en ventas y una diseñadora operativa con tan solo $350 de volumen personal en el mes. Pero ahora no es necesario que tengas todo en ese mismo mes, sino que tienes un mes más para lograr este bono. Estaremos enviando un mensaje a las estrellas crecientes recién promovidas para asegurarnos que lo sepan y todo lo que deben de hacer. Estoy segura de que tendremos miles de nuevas estrellas crecientes en los próximos meses, gracias a la promoción de El Viaje a Las Vegas de Gánate el Premio Mayor, que está vigente ahora mismo. Entonces, vamos a trabajar con eso y nos vamos a asegurar de que ellas sepan todo lo que necesitan para obtener esos $100 de bono, que solamente es el resultado de hacer bien las cosas para apoyar a tu negocio y hacer que crezca, a la vez que estás ayudando a otras personas con la misma oportunidad. Así que el primer cambio que damos, que es la mejora al bono para estrella creciente. El reembolso de la comisión para la diseñadora. El siguiente cambio es sobre la devolución de la comisión para la diseñadora. Ahora, todas las mejoras de las que estaremos hablando en este seminario tienen como objetivo incrementar tu cheque total. Puede que seas una ejecutiva buscando incrementar tu P.U.B. y el ingreso que recibes por tu unidad, o una diseñadora tratando de ganar más dinero. Lo importante es que Celebrating Home estamos buscando las mejores posibilidades para que aumentes tus ingresos. Y es por eso que hicimos algunas mejores sobre las comisiones de las diseñadoras. Como saben, en estos momentos, cuando una diseñadora vende $1,000 en volumen personal en un mes determinado, recibe un reembolso adicional del 5%, o sea, un total del 35% de comisión personal. Por $1,500, la comisión es del 40%, o sea, un 10% adicional. Y con $2,000, ellas obtienen el 15% más para un total del 45%. No se está haciendo ningún cambio en el 35%, 40% o 45%, sino que se trata de un 5, 10 y 15% por arriba del 30%. En realidad, estamos por arriba de la industria con la que se inicia, o sea, no vamos a bajar. Simplemente vamos a incrementar un poquito la cantidad requerida para que se reciba ese reembolso. A un total de $1,250 para lograr el primer nivel. $1,250 de volumen personal para lograr el primer nivel. $1,750 de volumen personal para el segundo nivel. Y $2,250 de volumen personal para el tercer nivel. Por lo que sigues recibiendo el 5%, el 10% y el 15% más con solo un mes. En realidad, es más o menos la mitad de un party por mes menos lo que tienes que hacer. La mitad de un party al mes y con eso logras ese incremento de $250 en cada uno de los niveles que teníamos para que recibas tu porcentaje. Lo que significa, a final de cuentas, el 25% más en tu bolsillo. Como puedes ver en la diapositiva, en el nivel de 35%, normalmente recibirías $350 en comisión. Y ahora vas a recibir $438, que es el 25% más. Si eres una estrella creciente, una estrella creciente senior, o una ejecutiva, o tienes un nivel superior, realmente debes de pensar en la comisión que proviene de tu unidad. ¿Cuánto volumen estoy generando? ¿Cuánto estoy ganando con el volumen de mi equipo? Si aún no estás en este nivel, es importante que lo sepas para que tomes medidas conforme tu negocio va creciendo y te muevas en el plan de carrera, para que así tengas la oportunidad de ganar más dinero. No debes enfocarte solamente en las ventas personales, sino también en las ventas de tu equipo. Así que si tú estás en el nivel de estrella creciente, estrella creciente senior, es necesario también que empieces a entender bien cómo funciona el plan de compensación y saber que lo que hace la compañía es estar enfocada a hacer crecer el volumen de ventas de tu equipo y, por lo tanto, tu cheque de comisión. Y al mismo tiempo, tú harás que crezca el ingreso de tu equipo, lo que significa que ambas partes ganan. Y ese es tu papel como líder, asegurarte de que se incremente el ingreso a las diseñadoras de tu equipo. En pocas palabras, tú les estarás incrementando el reto. Ellas van a estar teniéndose que enforzar un poquito más y tú vas a estar ganando más y todo mundo vamos a ganar. Debemos de no conformarnos con lo que tenemos, sino tratar de llegar a un nivel más arriba y estar mejorando constantemente. Y ahí verás las mejoras también en tu equipo. Vamos ahora a pasar a la siguiente diapositiva. Subcomisión para las ejecutivas sobre el remolso de las diseñadoras. La siguiente diapositiva nos muestra un ejemplo para el nivel de ejecutiva y cómo se obtienen las subcomisiones o override sobre estas comisiones. Y esto solo es un ejemplo. Teniendo solamente tres diseñadoras en tu equipo, con un nivel de $1,000 cada una, que es un total de $3,000 de volumen personal que viene de estas tres diseñadoras, la ejecutiva obtiene el 4%. Y suponiendo que son tus reclutas personales, obtienes un 4% adicional para un total del 8%, $240. Si estás debajo del nivel de estrella creciente y estás pensando en cómo aprovechar la promoción de reclutamiento para ayudarte a subir en el plan de carrera, debes poner mucha atención a estos números, que significan dinero directamente en tu bolsillo. Esto sobre el ingreso que ya obtienes por tu volumen personal y que puede hacerte realmente progresar en tu carrera profesional con Celebrating Home y llevar este dinero adicional a tu familia. ¿A quién no le gustaría tener $240 adicionales cada mes? Ahora, con la mejora que hemos hecho al plan de carrera, con los nuevos niveles, como el de $1,250 de volumen personal, el total cambia a $300, que son $60 más con los que puedes hacer, que los que tú puedes hacer o puedes ganar sin mucho esfuerzo y solamente con el esfuerzo de tu liderazgo. Y tu diseñadora también estará contenta, pues estará incrementando su ingreso en un 25%. Y lo más importante es que con esto añades $750 a tu nivel de volumen personal que te ayudan a calificar para lograr subcomisiones sobre cada uno de estos niveles. Y muchas otras cosas como los viajes o cualquier otro beneficio que esté relacionado con tu volumen personal. Así que veamos esto de una manera positiva y veamos las ventajas del crecimiento e incremento de pago. Calificación para promoverse ejecutiva. El siguiente concepto del que queremos hablar es de la calificación para llegar al nivel de ejecutiva. Aunque en estos momentos tú seas solamente una diseñadora y estés escuchando esto por casualidad, es importante que sepas que en Celebrating Home el cielo es el límite y realmente puedes llegar tan lejos como quieres. Así que para promoverte ejecutiva, estamos manteniendo el requerimiento de $600 en volumen personal, pero incrementamos de $6,000 a $7,000 el volumen personal de tu unidad con el cual deberás lograr en 3 de 5 meses consecutivos. Con esto tendrás una base de negocio muy estable. Por supuesto que lo esperamos y deseamos que no te conformes con alcanzar el mínimo requerido para poder obtener ingresos como ejecutiva, sino que maximices tus posibilidades de ingreso y que pienses en grande, $10,000, $15,000, $20,000 de unidad. No estamos cambiando nada en los requerimientos para recibir pago como ejecutiva. Este sigue siendo de $6,000 para que te sigan pagando como ejecutiva. Seguirá siendo $6,000. Pero estamos requiriendo $7,000 como mínimo para promoverse y saber que nuestra nueva ejecutiva está en una posición sólida, de los cuales $3,000 como máximo pueden provenir de sus ventas personales y $4,000 deben de venir de la gente de su equipo. Pero algo muy importante, estamos eliminando el requerimiento de tener una estrella creciente senior. No porque no sea importante tener una estrella creciente senior, de hecho es muy importante que empieces a tener más actividad como líder y que también tengas líderes en tu equipo. Ahora, si tú eres una estrella creciente senior y has estado trabajando para promoverte ejecutiva con los requerimientos anteriores y quieres seguir bajo los mismos, no te preocupes, pues podrás hacerlo de este modo. Solamente tienes que comunicarte con nosotros, conmigo, con Nery o con Norma y con mucho gusto te apoyaremos en la forma en que más te convenga. Creemos que la mayoría de las personas estarán convencidas que esta nueva forma para promoverse tendrá más ventajas y realmente la única intención es hacer el cambio fácil y cómodo para ti. Y por supuesto, que tengas un negocio más estable. Ok, ya vimos todas las mejoras a nuestro plan de carrera que se hicieron en este mes y vamos a ver la última, que son, que son, va a ser los rollouts o va a ser que se va a mover a las personas que hay huecos en su línea descendientes. Déjenme les explico esto muy bien una sola vez, porque esto se va a hacer solamente una vez, se va a hacer ahora en el mes de marzo y lo van a estar haciendo nada más para las ejecutivas y niveles superiores. Se va a mover a todas esas personas que están bajo la unidad de una ejecutiva y que no tienen a la persona que las reclutó originalmente. Estos rollouts se van a hacer para las que no tienen, que esa persona ya no está en la compañía, se van a cerrar esos huecos y se van a mover a esas personas hacia arriba con la ejecutiva que está arriba para cerrar todos esos huecos que tenemos en nuestro plan, en nuestra línea. Esto se va a hacer una sola vez y no aplica a personas que todavía estén en la compañía, aunque no estén trabajando. Tienen que ser con personas que ya no estén en nuestra compañía. Alguien que se haya ido su patrocinadora, quien la persona que la reclutó originalmente y esté trabajando en el grupo de esta otra persona, se le mueve hacia arriba. Como les repito, esto se va a hacer solamente una vez y lo van a empezar a ver ahora probablemente ya para sus comisiones de abril, en el mes de abril, porque lo vamos a estar haciendo este cambio una vez, tratando de rellenar y poner nuestro, sobre todo nuestro campo hispano, ¿verdad? Que teníamos muchas de estas situaciones y que las estamos queriendo corregir. Yo estoy segura que esto le va a beneficiar a muchísima gente, a muchísimas de nuestras ejecutivas que están trabajando muy duramente con nosotros y que han estado esforzándose por mantener esa unidad a pesar de que esas personas no eran sus reclutas personales. De todos modos, cualquier pregunta que sigan teniendo sobre cualquiera de todos los cambios y las mejoras que se hicieron de nuestro plan de carrera, pueden comunicarse conmigo, con Laura, pueden comunicarse con Norma, con Eribet, pero una de las cosas que quiero que tomen en cuenta es que todos estos cambios se hicieron nada más que pensando en cómo podíamos trabajar y acomodar nuestro plan, todo lo que tenemos, de una manera que les beneficiara. Pasamos por muchos números, por muchas estadísticas, por muchas situaciones para llegar a la conclusión de que estos cambios iban a beneficiar a la mayoría de nuestra gente, a muchísima gente. Entonces yo espero que los valoren, que los aprovechen y que de veras eso, todas estas mejoras, todas estas facilidades de que tanta gente ahora se nos haga ejecutiva, de que crezca su negocio, de subirles el nivel un poquito más alto del negocio, de lo que van a esforzarse por nuestro negocio, junto con las tremendas promociones que tenemos en marzo, esas ganas de trabajar, esas ganas de salir adelante y el gran liderazgo que tenemos en Celebrating Home ahorita. Yo estoy segura que este mes va a ser un mes excelente para todos ustedes y de aquí nos vamos a seguir yendo hasta donde logremos a tener un crecimiento que va a romper récords para nuestro mercado hispano. Eso es todo. Muchas gracias por poner atención. Y cualquier pregunta, por favor, llámenos. Nos estamos viendo muy pronto.